Death Pool ha llegado a Marvel Future Fight Y pues el día de hoy vamos a hablar de todo lo que va a entrar en la actualización Tanto trajes, uniformes, como le quieras decir, personajes y todo ese show Así que acompáñenme y pues vamos a ver que nos podemos encontrar en la nueva actualización de Marvel Future Fight No tengo intro XD Ok pues vamos a comenzar, voy a ir un poco rápido porque son varias cosas Y en realidad yo ya vi los parches de la actualización Y para no hacer este video como de 96 minutos como acostumbro hacerlo Sino que es un video corto hablando de lo que va a entrar en la actualización Pues bueno, vamos a comenzar con este business Y les voy a decir lo que yo pienso de esta actualización Y también quiero que en los comentarios me dejen que opinan ustedes de esta actualización Así que bueno, vamos a darle Tenemos 5 nuevos personajes dentro del juego Y también comentarles que estuvimos haciendo hace unos días O ya posiblemente una semana o no me acuerdo cuánto tiempo Hablamos sobre la manera en la cual nos gustaría O sobre todo a mí, mis teorías de cómo podría entrar Death Pool al juego Y la verdad, empezando con el pie derecho Adiviné o predije que iba a ser clase velocista ¿Por qué velocista? No sé, no me preguntes Pero yo pensaba que iba a ser clase velocidad Y es clase velocidad Mi primera teoría fue acertada Bueno, tenemos a Death Pool y la X-Force Han llegado a Marvel Future Fight Tenemos a Death Pool, Domino, Psylocke, Phantom X y Strife Ok, tenemos aquí al Death Pool No voy a tocar tanto sus habilidades Sino hasta que tengamos ya la actualización dentro del juego Pues para volver a repetir la misma información Pues bueno, ¿para qué? Entonces aquí tienen las habilidades Lo único que les voy a decir es que parece ser que se va a recuperar bastante el Death Pool Lo cual es lógico, lo cual espero Y pues tenemos un Tier 3 Que es Deadpool Tier 3 Tenemos el... Está raro decir que tiene Tier 3 un personaje nuevo Cuando tienen ya varios personajes sin tener Tier 3 Pero bueno Deadpool va a ser Tier 3 Vamos a poderlo subir a Tier 3 Y bueno, tenemos aquí a Domino Que también es clase velocidad Voy a nomás decirle los liderazgos a quien le interese Tenemos aquí a aplicar a todos los aliados 1% de incrementar la recuperación Aplica a él mismo Incrementa todos los ataques Todas las defensas Y todas las velocidades, ok Está bien el liderazgo, la verdad Todos los ataques 30% está chido Ataque y defensa y velocidad La velocidad no es tan necesaria al menos en mi cuenta Pero el ataque y defensa es muy bueno Y aparte de que se recupera solamente por tenerlo de liderazgo Puede ser algo bastante útil Parecido al liderazgo que tiene Blade Luego tenemos aquí a... A Domino Que hace velocidad Tiene aplicar a todos los aliados Eso me gusta que todos los aliados se les aplique Aunque el liderazgo le aplica a todos los aliados No sé No me quemen en los comentarios Tiene daño crítico incrementado en 5% 5.5% Creo que está de ser en una estrella Ignorar target Es como ignorar esquiva Creo Tiene el 5% Creo que esto es en una estrella ¿A poco esto será en una estrella? Yo creo que Deadpool ya está al máximo Su liderazgo Creo Y luego tenemos por ejemplo a Phantom X Personaje pistolitas Yo no confío mucho en este personaje Pero posiblemente me sorprenderá Y espero que me sorprenda La verdad Ojalá y sí Tiene él Aplica a los aliados Todas las velocidades 1% Entonces creo que estas estadísticas Si están también en una estrella Pero todas las velocidades Es un liderazgo bastante asqueroso Y esta actualización trae mucho velocista Lo cual es bueno Los de velocidad eran los más malos De todo el juego Entonces que bueno que están metiendo Clase de velocidad Porque hace falta en este juego Luego tenemos posiblemente Al segundo personaje más esperado De toda la actualización Que es Psylocke Muchos la esperaban De hecho las redes sociales Se volvieron locas Cuando publicaron Que iba a llegar esta heroína Y pues la verdad Yo no la conozco mucho Nomás sé que salió en la era de Apocalypse En la película Y pues es todo lo que sé Es todo lo que sé de ella Pero bueno El liderazgo es Aplicar a todos los aliados Resistencia mental Liderazgo como el de Loki Bastante basura De hecho En el directo de Tierra de Sombras Pasado el día de ayer Que si no lo vieron Pues pueden ir a verlo Yo dije que el liderazgo de Loki No sabía para qué servía Al parecer Va a ser más útil La resistencia mental Pues ojalá 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 sirva la verdad Y luego tenemos a Strife Que ese personaje Yo no sabía ni quién era Ya me comentaron Que es como el clon Malvado de Cable O el clon de Cable No sé si sea malo O sea bueno Pero bueno Tenemos a aplicar A todos los aliados Activación Cuando se activa Remover todas las mermas Como el liderazgo de Fenix Lo cual Está bien Y luego vamos a hablar El por qué digo Que está bien Que tengas el liderazgo Idéntico al de Fenix No sé qué duración Vaya a tener este Pero el de Fenix Es bastante bueno Y pues luego dice Las habilidades Están Ok Si están en una estrella Tú puedes obtener A Deadpool Jugando la Epic Quest X-Force Ok Esto es otra Otra teoría Que yo tenía Que era De que Deadpool Saliera en una Epic Quest Siendo Tier 2 Velocista Y pues miren Epic Quest Tier 2 Y salió Velocista Bueno no sé si sea Tier 2 o no Pero yo creo que va a ser Tier 2 Tú puedes obtener A Domino Phantom X Jugando la Epic Quest De X-Force Y en los Cofres Premium Y en los Gen X Que te dan La suscripción De Gen X Psylocke Se puede obtener Comprando de Epic Quest X-Force Deluxe Package Esto es como La copia Del paquete De Magneto Luego les voy a traer Una comparativa Del de Magneto Al de Psylocke A ver cuál Podría valer Más la pena Comprar Si eres muy nuevo Y luego dice Que Stripe Se puede obtener Solamente Del Epic Quest El clon El clon de Cable Y luego dice Se han agregado Dos nuevos uniformes Uniforme para Cable Y uniforme para Colosso Lo cual es bueno Que a Colosso Lo metieran uniforme Porque ya saben Que yo decía Que Colosso Era el peor X-Men Que había en el juego Y que bueno Que lo van a mejorar Espero que valga La pena la mejora Digo yo no lo tengo Pero espero que valga La pena la mejora El cable El traje de cable Va a costar 1050 cristales Y el de Colosso 750 No creo que vaya a mejorar Mucho por el costo De los cristales Esto si está Caca Y luego dice Se ha agregado Una nueva misión épica Se va a llamar X-Force Esto se estaba filtrando Ya desde hace algunos días En las redes sociales Sobre todo por Facebook Y luego dice Aquí es donde Vas a poder Farmear Al Phantom Nex Y al Adomino Vamos a tener 10 entradas Ahora la pregunta es ¿Puedo jugar 10 veces aquí? 10 veces aquí Como con Ciclope Bestia Pícara Ojalá y si Podamos farmear A los dos De manera más sencilla Y que no des 10 entradas por día Por alguno de los dos Eso ha de ser Bastante pedorro Luego dice Si tu compras El paquete X-Force Deluxe Tu puedes tener Recompensas extras Para jugar Y jugar Perdón Y jugar Misiones exclusivas Esto es tal cual Magneto Cuesta inclusive Creo que lo mismo Y te dan Ah mira Deadpool es No alcanzo a leer A ver A ver Si eso es un 2 Un 3 No me acuerdo Pero por el rojo Creo que es tier 3 nativo WTF Bueno no se No se que sea El Deadpool ahí Y nos dan a Psylocke En 6 estrellas Ya Entonces este paquete Es igual a comprar A Magneto Ahora la pregunta es Psylocke Será mejor que Magneto Esperen un versus Pronto papus Luego dice Para Conforme avances Con Deadpool Domino Psylocke Cable Phantom X Y Colossus A tier 2 Cuando los lleves A tier 2 6 estrellas Maestría Y nivel 60 Tu puedes desbloquear Strifer El clon de cable O sea Esto literalmente Ocupas Tener a Deadpool Al máximo Perdón Es tier 2 Deadpool al máximo Domino al máximo Psylocke al máximo Cable Phantom X Y el Colossus Al máximo Esto la verdad Se me hace una reverenda Mentada de madre Que nos metan Un personaje Que es Exclusivamente De paga Y nos lo hagan Subir a tier 2 Se me hace una mentada De madre Ahora Si nos pueden Dar biometrías De Colossus Aprovechenlas Si salen del evento Con los tokens Yo recomendaría Que compraran Las de Colossus Y los subieran Con el Megavale Los otros dos Son farmeables Y pues bueno Cable y Psylocke Pues se consiguen De otra manera Entonces Mi recomendación es Yo voy a comprar Bios de Colossus Si se pueden comprar Y va a ser El único personaje Que suba con Megavale Para poderlo subir A tier 2 Porque si no No va a haber Otra manera Y luego dice Deadpool Deadpool Tier 3 Advancement Ok Tienen aquí La animación Del tier 3 Del Deadpool La verdad Se ve bastante Bastante chida Es un espadazo En toda la pantalla Y luego sale Como un rayo Quien sabe Que onda Pero bueno Luego nos dice Que En la actualización De agosto Deadpool Dominos Psylocke Phantom X Strife Cable Y Colossus Van a tener Un potencial Para desbloquear El potencial Quiere decir Que los podemos Subir a nivel 70 Ok Estos son nuevos Personajes para nivel 70 Lo cual No Digo Este wey Debe de tener Un potencial Superior a Fenix Entonces va a valer La pena subirlo A nivel 70 Va a ser una Reventada de madre Y luego agregaron New Orleans Support Es como Tu pides ayuda Para tener Pie Para Para que te regalen Piedras Algo así Estoy tratando De entender Lo cual está bien Deberían de No solamente Materiales Dar oro O dar cristales Eso estaría Todavía más Nice Que pudiera Regalar cristales O oro A cualquier miembro De la alianza Me gustaría Que en algún futuro Lo implementaran Pero de momento Solamente puede ser Por puros materiales Y luego dice Tu solamente vas a poder Pedir support A otros miembros Y solamente puedes Pedirlos Tres veces por día Ok Digo está bien No sé si te den De 20 en 20 O de 1 en 1 Eso tendremos que ver Ya que salga Luego cambiaron Las batallas De alianza Extrema Las han cambiado El lunes Vamos a tener Bueno A quien le interese Esto va a ser Velocidad Lo cual Ya con tantos Personajes nuevos Velocistas Viene bastante bien Luego tenemos Combate héroe Y pues bueno Aquí tienen la tabla Para que se las repita Si ya se las saben De memoria Muchos de ustedes Ahora el que se me hace Raro es este Universal héroe Y mujer No sé que Personajes Mujeres De Universal Héroes Sean buenas Para una batalla De alianza Extrema No se me viene Ninguna a la mente La verdad Pero ya luego veré O déjenmelo en los comentarios Si conocen alguna Que pueda valer la pena Porque de esto Me suena Solo la capitana Marvel Pero vamos a ver Que más hay por ahí O Medusa Pero Medusa No la rifa Ok Dice Van a agregar Un nuevo paquete En la tienda Que te vas a la tienda Mission Shop Y se llama Daily Attendance No sé que quiera decir Es un español Y Nos van a dar Ok Es como un inicio de sesión Cada vez que inicias sesión Te van a dar recompensas Cuesta 20 dólares Y luego dice Entra por 28 días consecutivos Y Sube un uniforme A Mítico Ok Y te prometen Que subas Un uniforme a Mítico Con este paquete Lo cual Por 20 dólares Yo me la sigo pensando La verdad Ya sería ver Bien Que tantas recompensas Tienen por aquí Ah de hecho Creo que aquí están Miren El primer día Te dan 500 cristales El día 15 200 El día 8 Te dan 100 O sea Van 300 800 Eh 3 y 2 5 1100 cristales Por comprar esto Y un uniforme Y un uniforme Y un uniforme Upgrade ticket Ah ok Que te dan un ticket Para subirlo a Mítico No creo que sea Y luego continuo Todas las habilidades Todas las habilidades A más 6 Te las va a poner aquí Pensaba que eso ya venía Pero pues al parecer no Luego Que más Ok El número máximo Esto es muy importante El número máximo De materiales Va a incrementar De las De los cristales Macran De los De las plumas De Fénix Y los Los shards Los cristalitos Los materiales De los X-Men De 2500 Creo De 2000 Van a pasar A 3000 Lo cual está Bastante bien Ya era hora Que les hubieran El ratio Esas pendejadas Porque al parecer Deadpool Nos va a pedir mucho Y Strife También nos va a pedir Bastante Strife No sé cómo se llame El otro wey No lo conocí Hasta en este momento Luego dice La notificación Tú recibes Ah ok Esto está bien Cuando tú no vas Y le das el check-in A tu alianza Te va a marcar ahí Hasta que vayas Y le des check-in Eso está bien Para que ayuden Todos a empezar A subir a las alianzas De nivel Eso está muy bien Esa implementación La verdad Un aplauso En el Marvel ¿Qué dice? Las batallas de alianza Han cambiado No puedes hacer ¿Cómo? No se podían hacer Como 2 millones De puntos Mientras jugabas WTF Eso no lo entendí Ok No Que el máximo score Que vas a poder sacar Al día Son 2 millones De puntos Está bien Está bien Que les pongan Piso A los que tienen El Capetier 3 Que no están Nerfeados Pinchen En Marvel Hijo de tu puta Y pues bueno El Warp Device Tiene modificaciones También La tienda Del saltador Para tener Los puntos Morados Para la tienda También va a tener Cambios Yo creo que es porque Se les van a agregar Los nuevos personajes Que es el juego Y luego tenemos aquí Y luego tenemos aquí What the fuck Eso no lo entendí Eso cortalo Y pues bueno Y pues bueno Esto sería todo El resumen De la actualización La verdad Me siento Me siento chido Porque adiviné Que iba a ser Misión épica Y adiviné La clase De Deadpool Ya solamente Falta ver De qué manera Se va a poder Farmear el Tier 3 Porque Deadpool Tiene Tier 3 Y la verdad Es que tengo miedo No sé si se va a farmear Como un Tier 3 Normal y corriente O va a pedirnos Algún tipo De material Diferente Porque ojo Este ya es un X-Men Ya no es un personaje Normal Es un X-Men Entonces vamos a ver Si los libros de velocidad Nos van a servir O nos van a dar Tras tras por detrás Y pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si es así Recuerda dejar tu like Suscríbete si eres nuevo Y puedes compartir Mi video Con tus amigos Por las redes sociales Y también te dejo Mis redes sociales En la descripción Por si gusta seguirme Soy muy muy activo En Instagram Y también en Facebook De vez en cuando Me la paso compartiendo Momos Entonces por si les interesa Me pueden seguir Y agregarme en mis redes sociales Recordarles que La actualización Lo más seguro Cuando estén viendo este video Ya esté a punto De actualizarse el juego Y pues bueno Al día siguiente Comenzaremos con los videos Y la serie obviamente De Deadpool Entonces esperen Todas las misiones De la Epic Quest De Deadpool en el canal Todas las reviews De todos los personajes En Tier 2 Y esperen también Las reviews De los uniformes Y dicho eso Soy SirDragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!